Que Tienen Tus Ojos 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 Como Mala Hierba No Quiero Pensar Que Voy A Ponerme A Llorar Que Voy A Ponerme A Gritar Mi Perdida Últimos Temitas Felicidad Me Parece Que Voy A Ponerme A Llorar Por Haberme Puesto A Pensar De Mi Perdido Y Olvidado Amor Que Voy A Ponerme A Llorar Que Voy A Ponerme A Llorar Que Voy A Ponerme A Llorar Que Voy A Ponerme A Gritar Mi Perdida Felicidad Felicidad Venga 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 Música Juan De A Los Acosta Oye Bien Estas Palabras Vida Ya No Puedo Ni Momento Llegate De Aches Venga Venga Puedo Ni Música Acarico, acarico De tus ojos La caricia Que tiene mi ciudad Aquí hay varo, aquí hay varo Aquí hay varo Mínimo Hubiera mi cuidado en los refrescos Te quiero a ti Yo daré Dice José Coronel Mi reconocimiento a este súper especial Gracias La vida entera Daré por ti Que buena música Dice saludos al buen DJ Greco Saluditos De parte del Charly Moreno Ánimo Ánimo DJs Oye bien estas palabras Vida Ya no puedo en un momento Quitarte del pensamiento Porque lo siento morir Cada instante Cada instante Cada instante Venga, venga, venga Cada instante de mi vida Lleva El recuerdo de tu risa El recuerdo de tu risa El recuerdo de tu risa De tus ojos La caricia Que tienen en su mirada Sinceramente Sinceramente Uno de los pocos DJs Que conozco Y que jueguen Con las canesas No adoran nada No adoran nada No adoran ángeles Eso es Cherokee El compañero perfecto La cocherita VIP Quiero a ti Yo daré La vida entreta Ahora un saludo Es muy especial Para San Miguelito Barrio de Tocuán Por San Fran Para el chocho A nuevo mi chocho Pocos, pocos DJs De manipular las tornamesas Como el chombo Un saludo Para Pablito Mix Oye bien estas palabras Tu vida Ya no en un momento Quitarte del pensamiento Dice Pablito Mix Invita Se cotiza el chocho No, que paso Que paso Ya una vez que se pueda Volver a evitar Y Tener más gente aquí Con mucho gusto Así Te quiero a ti Yo daré La vida entera A ver, dice Saludos al Chori De la Salud Rey El jugó para el agua Alberto Saludos Saludos Hoy no mal No, 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 no Ya nos queremos ir Y se sigue conectando DJ Ánimo DJ Dice Luis Contreras Saludos para el Mixito El Mixito Charrasqueado Hernández Sabroso Te trabaje y trabaje Ánimo Pablito Mix Aquí vas a estar Cuando ya se pueda Aquí vas a estar Se van a llorar Banda Saludos al Chocho El Chocho Contreras Ahí está la de Como una novela Nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras comprender Dice Saludos a la familia de Jaro Y para mis hijos Isaac Obastien Y Alan Gracias Eso es de parte de Blanca Una novela tan difícil de contar Escribimos Cinco para las ocho Mi corazón Lloraba de dolor Y un montón De eso Tú como a ti Camacho Dice Este no Lalito Paiso Yo te creí Ahora saludos para la colonia Guanos Desde León Guanajuato Esto es de parte Su síndica Yo solamente Aplaudo El perdedor Fui yo Pues aún te amo Que el rol Que el rol Venga Curos temas Excitazos Y quiero los bailo ¿Cómo vamos de tiempo DJ? Cada vez que te recuerdo Se me llenan estos ojos De tristeza y de dolor A las doce A las doce se acaba transmisión Bueno si es que Fainz No habla de cortantes Y no sé ni a dónde ir Cuando miro las cuentas Que se abraza Mi cereza Yo me acuerdo Más de ti Dice el chocho Recordando las serenatas Del barrio de San Miguelito Fuerza France Choco Caprichos de mujer Caprichos nada más Que hacen parecer Mi frágil corazón Como dice él Quiero yo saber Si piensas regresar Un saludo para el Dr. Warner Si piensas volver Que hoy lo está haciendo de DJ Y conmigo una vez más Venga Ahí le fue un machetazo Una chica está llorando Al oír esta canción Un machetazo Bueno Machete Mi chiquito Y pensando en su amor Saludos para Josefina Sarazal De parte de El Rayo Saludos Dice señor locutor Que no mires la canción Javier Ávila DJ Que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña No debe sufrir más Vamos saludos para los papis El papi del lago Alberto De parte del Chori Porque por la noche sueña Con el que no volverá Esta historia la conozco Dice el señor locutor Porque muchas niñas lloran Al oír esta canción Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sí Últimos Últimos Semitas Dice salud A la cochinita Y a toda la bandita Suena 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 Un sentimiento Así Nada más fuerte Que este amor Que estoy sintiendo Hoy por ti Sí Miro nervioso El reloj Ahí está Sé que ella Va a venir Estoy temblando De emoción Anu Wanda Manten Sus saludos Sonido Sensei Para el Roma Cardona DJ Fuerta Flans El amor De mi vida Lo más lindo Que a mí Ha llegado Y por eso Yo siempre Le digo Que la quiero Que la quiero Que la quiero Ella es El amor De mi vida Y con ella Me pienso Casar Dios permita Señor Que muy pronto Yo de blanco Ahí está La música De Javier Ávila Sobre el Cherokee Como me gusta Tu cara Muñequita Como me gusta Tu forma De mirar Dicen que si ya es un mix El día está mezclado Quiero muy pronto Volvertela a besar Como me gusta Mira Raya el disco Raya el disco Y ve que te vivo Ahí está Ah no te creas Dije yo Dije yo Últimos temas Y nos vamos Eres muñequita No existe ninguna Que se pueda comparar Y muchos quisieran Besar tu boca rojita De alguna manera Yo te voy a conquistar Eres muñequita Del mundo La más bonita No existe ninguna Que se pueda comparar Y muchos quisieran Besar tu boca rojita De alguna manera Yo te voy a conquistar Si yo pudiera Ponerte dos estrellas En tus ojitos Para que brillen más Haría de todo Para verte más bella Y en mayo el cielo Yo te podría dar Si yo pudiera Ponerte dos estrellas Dice Raimundo Muy buenas mezclas Saludos Gracias Excelente Lolita Ya presente Mix Master Carrizales DJ Buenas noches Excelente mezclas Saludos Eres muñequita Del mundo La más bonita No existe ninguna Que se pueda comparar Y muchos quisieran Besar tu boca rojita De alguna manera Yo te voy a conquistar Saludos a los amigos De la camina La más bonita No existe ninguna Que se pueda comparar Y muchos quisieran Besar tu boca rojita De alguna manera Yo te voy a conquistar Venga Sangre chicana Esto se llama Mi ranchito Gitana Ok Llega la voz 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 Vamos acá Vamos acá Vamos acá Ya acabó el calorcito Esto se baila El latigazo Llega la voz Llega la voz Llega la voz Un saludo para Carlita Aguilar, ya presente. Ándale pues, continuamos con más temas del recuerdo. Muy al estilo. El inconfundible. Javier Avila Bici, el sonido Cherokee. El compañero perfecto. Saludos a los amigos de la cabina de la cocheita B. Parte de Julián González. Recordando eso y bien, claro que sí. Fuera Flans, barrio de Tejuán. Chocho, ándale Luis Encho Contreras. Vamos a disfrutar de sus últimas temitas. Porque casi, casi nos estamos desvendiendo. Un éxito más, como cada semana. La cocheita B.A.P. Provechito, provechito para mi buen ojito. Que ya por aquí está en la hora de la botana. Ahí está. Mordida. Ahí va. La cocheita B.A.P. Carlita Aguilar, saludos, saludos para todos los amigos de la cocheita. Si tú supieras cuántos problemas tengo en mi mente. Ahí mi alma siente una gran pena. Pero pensando en ti. Se calma mi sufrimiento, se calma mi tormento, se calma mi sufrir. Pero pensando en ti, me aclama la paz divina. Y siento por la vida a tus ansias. Ya bien, COVID-19. Eres tú mi medicina. Eres tú lo que me anima. Lo que calma mi sufrir. Eres tú mi maldina. Eres lo que me hace ser feliz. Eres lo que me hace ser feliz. Salud para todas las partidas que todavía nos acompañan. Esta noche de martes, de cocherita. ¿Se cansó la bailadora, dice José Coronel? Pues a bailar, a bailar solito. Pero pensando en ti, se calma mi sufrimiento, se calma mi tormento, se calma mi sufrir. Pero pensando en ti, me aclama una paz divina. Y siento por la vida a tus ansias de mi vida. Recuerden, recuerden, los invitamos para el próximo martes. Otra transmisión más de la cocherita de Ibi. Lo que calma mi sufrir. Eres tú mi maldina. Eres tú mi maldina. Lo que me hace ser feliz. Lo que me hace ser feliz. Eventos con calidad de producciones 100. No hay en el mundo, alguien que te ame más. Te quiero, tanto, tanto. Siempre te voy a amar. Siempre te voy a amar. Siempre te voy a amar. Tú eres, en mi vida, lo que siempre busqué. Por eso, a ti día. De ti me enamoré. De ti me enamoré. De ti me enamoré. Si tú te fueras algún día. Casi, casi nos estamos despidiendo ahorita. Ahorita vamos a pasar, bueno, amigos chombo al despedirse. Y un poquito también. Y un poquito también. Ahorita vamos a pasar, bueno, amigos chombo al despedirse. Te quiero, tanto, tanto, siempre te voy a amar. Siempre te voy a amar. Siempre te voy a amar. No puedo explicarme lo que pasó. Su figura insolvió. Y la vi, y la vi. Su cara era tan bonita. Ay, sus ojos verdes como el mar. No pude más que suspirar. Ay, era una chica angelical. A esta linda chica yo la quiero ver Te entregarle todo mi querer ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estará bien la bonita Tus ojos verdes como el mar Hoy solo puedo suspirar Y gracias a ustedes seguiremos Seguiremos como cada martes, las transmisiones Llegó una tarde hasta mi ventana Una blanca palomita Llora que llora, canta que canta Canta muy desconsolada Y en su cantar ella me decía Que su pechito sangraba Llegó una tarde hasta mi ventana Una blanca palomita Llora que llora, canta que canta Canta muy desconsolada Y en su cantar ella me decía Que su pechito sangraba Mi palomito se fue, se fue muy lejos de ti Se fue, se fue y me dejó ¿Cuándo, cuándo lo vuelve a ver? Mi palomito se fue, se fue muy lejos de ti Sigue una cocherita de la mejor raza Gente conocedor Mi compañero perfecto Gente conocedora, José Coronel, gracias Gente que le gusta la buena música Soy Avinera Ay, ay, ay Desde Sabinas, Coahuila Aventurero Y haciéndote el amor El amor, el amor Haciéndote el amor, el amor Haciéndote el amor, el amor No te importe a ti No me importa lo que digo El compañero perfecto Haciéndote el amor, el amor 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 ¡Haya nomás! ¡Haya Sanchez Martínez! ¡Haya nomás! Y nos vamos por toda la orilla minera ¡Hura Sanchez Rey! ¡Saya! Este es otro mi chaclón ¡Saludos de un hombre! Hasta Naples, Florida La ciudad que nos cae a verme ¿Qué dirían de mí? ¿Qué dirían de ti? ¿Qué diría a la gente si supieran todo el día? ¡Haciéndote el amor, el amor! Haciéndote el amor, el amor Haciéndote el amor, el amor ¡Hermosos recuerdos! Hablarían de mí, hablarían de ti Hablarían diciendo que no debo estar contigo Haciéndote el amor, el amor Haciéndote el amor, el amor Haciéndote el amor, el amor No te importe a ti, no me importe a mí No me importa lo que digan lo que es cierto Solo pienso en ti ¡Haciéndote el amor, el amor! Haciéndote el amor, el amor Haciéndote el amor, el amor ¡Haya nomás! ¡Haya Sergio Martínez! ¡Sá, sá, sá! Hablarían de ti, hablarían de mí Hablarían diciendo que no debo estar contigo Haciéndote el amor, el amor 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 No te importe a ti, no me importe a mí No me importa lo que digan lo que es cierto Solo pienso en ti Haciéndote el amor, el amor 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 ¡Haya nomás! Y Roy el Gansito Bailando ¡Paya! ¡Ok, mi herracita! Pues con esto La cocherita VIP Sonido Cherokee Muchas gracias a toda la raza El compañero perfecto Muchas gracias a toda la raza que nos acompañó El día de hoy, martes de cocherita VIP Los despedimos esta noche DJ Javier Ávila Anfitrión Sonido Cherokee A ver mi juguito Vaya a despedir también de toda la raza Luisito Contreras Luisito Contreras también estuvo el día de hoy No va a caber No va a caber Salido amigo Michael Camacho también Que por aquí estuvimos Contar la raza Ahí nos vemos Bueno, hoy me dio poquillo Nos vemos A ver mi Javier Unas palabritas para la raza Que se conectó el día de hoy Mi Javier Ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pego Gracias.